Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Romero y... Romina Romero. Te queremos platicar de experiencias. A ver, Romi, imagínate que tú te quisieras ir ahorita a una ciudad de Estados Unidos como Miami. ¿Cómo en este modelo? Como el nombre de este modelo se llama Miami y está pensado en esa ciudad que es una ciudad que tiene mar, que tiene un buen clima, pero también tiene moda y esa moda la puedes tener tú en tu experiencia caminando con estos zapatos de Regina Romero en Miami en la Ciudad de México o en alguna otra playa, pero que tú te sientas que estás a vangar, ¿no? Ese es este modelo que viene, es una sandalia, vean qué increíble está. Viene en un animal print de pelo, que está padrísimo, en colores muy primaverales. Cuéntanos de este color, Romi. Pues como pueden ver, queda con todo. Porque tiene, es chita, claro, pero como pues tiene los puntos cafés fuerte, puede quedar algo con jeans o con algo pues más o beige o blanco. Y ahorita que vamos a entrar al calor está increíble porque combina con todo. Y aparte, si se dan cuenta, tiene un diseño increíble, súper exclusivo, que no lo van a ver en ningún otro lugar y te ajusta súper bien. A ver, enséñanos de... Ahora te voy a enseñar este color. El color es un azul rey, un azul rarísimo con negro. Como dice Romi, es una chita con las motitas muy chiquitas. Entonces te hace ver que tu outfit es totalmente preparado por tus zapatos, por tus sandalias. Modelo Miami, ¿qué te parece? Quiero que me digas cómo lo ves, en qué te lo podrías, cómo te ves tú en ellos. Y que además es un zapato que siempre ha sido el tacón. Hemos pensado mucho en ese tacón, Romi, porque nos han pedido sandales de tacón bajo, pero modernas. Sí, yo soy una de esas. Y aparte, no, me encanta, vean el tacón. Es diferente, tiene el... La forma... Bueno, vean la forma del tacón, está increíble. Es parte de la mitad de nuestros diamantes. Si te fijas aquí, si tú juntarías estas dos, por ejemplo, así, salía el diamante. Mucha imaginación, claro. Ay, gracias, Vero, vamos a zapatos, gracias, Matile. Pero sí, y si se dan cuenta, está muy padre, la piel está increíble, se la vende cerquita. Y están súper cómodos. Por la altura, es una sandalia que no te va a cansar y te va a estilizar. Claro, y además otra cosa que tiene es asimétrica, mira. Por ejemplo, del lado de adentro, es esta escotada totalmente como la sandalia normal. Pero del lado de afuera, te cubre un poquito. Entonces, hace algo muy diferente en tu pie. Se ve algo exquisito, algo que te va a hacer sentir completamente única. Ay, Isa, Ani y Josefina, gracias, que están increíbles. Sí, la verdad, nos gustó muchísimo. Estábamos muy emocionados de sacar este modelo para ahora el calor, porque ya aquí está cerca la hora, entonces, en verdad, me encanta el nombre de Miami, porque a mí sí me transporta como si estuviera de viaje. Exactamente. Y aparte queda con tus jeans. Hablando de ciudades, hay otro que se llama Arizona, y sacamos un modelo también que es una sandalia que se llama Arizona también. Y esa sandalia la tenemos en este color miel y en negro. Que son los colores que tienes que tener en tu closet. Entonces, es el most, los colores de, pues, no quiero decir que sean de moda, sino es un most, que son colores básicos, pero que te quedan, por ejemplo, toda la bestia de blanco o de beige, que te va a ser increíble, ¿no? O aquí blanco con negro. O también blanco con así. Exactamente. Y vean el herraje. Es un herraje impresionante porque va forrado con la piel, pero también es un oro mate, que ese es un herraje traído de Italia, para que estemos completamente a la moda de algo que es exquisito. Yo le diría la palabra, ¿no? Exquisito. Sí, no, y aparte, si se dan cuenta también, bueno, aparte de que tiene un diseño muy, muy único, increíble, y aparte muy classy. Sí, classy, que es un modelo atemporal, es un modelo elegante. Elegante, es lo que queremos buscar. Elegante, especialmente para estas épocas de calor, que luego no sabes qué ponerte. Y aquí te das cuenta cómo esta tira y esta, bueno, se ajusta perfectamente a tu pie, y tu pie está súper seguro con la pulsera. Y la pulsera está fina, está bonita, está muy... Y aparte de pulsera, también tiene una tira en medio que se llama de té. Entonces te hace y te estiliza mucho tu pie y tu pierna. Entonces va a ver una pierna muy bonita. Sí, me encanta. Y es un tacón, también es... ¿Cómo se llama ese tacón? Es un tacón chonky, pero bajito. Ah, pensé que tenía nombre. No, no tiene nombre. Bueno, sí tiene, pero no sé cuál es el nombre. Es un tacón, como te quieras llamarlo, es un tacón... El modelo... Siento que es como patita de vaca. No, no, no. Como pasuñas. No, no, no. Este es el modelo Arizona, y está padrísimo, viene en negro y en miel. Y otro modelo que tengo yo aquí en la mano, y lo voy a poner Romy... Está increíble. Es el modelo como Romy. Linda, linda. Como linda, como es... Enséñaselo, Romy. Está lindísimo, literal. ¿Estás? Se llama linda. Vean la piel, por favor. Es que... Siento que me veo tan lejos. Vale, enséñame. O sea, está súper, súper, súper suave. O sea, quisiera que la toquen, porque no sé cómo... Si se ve en la cámara, no lo sé. Sí, por favor. Pero está súper suave, y el nudo no te molesta, y lo hace súper elegante. Es una sandalia que viene con unas tiras entrelazadas, que hace como un moño en tu pie. Pero lo interesante de esto es que, si te fijas, no lo hace en el lado central, no está en el centro, sino se va hacia el lado de afuera de tu pie. Entonces, hace que te agarre muy bien esta tira a tu pie, tus dedos de tus pies, y del otro lado te estiliza y te hace que sea muy bonito el lado de afuera. Entonces, es una sandalia asimétrica también, padrísima. Vean, ahorita quiero que enseñarles a Romy en el Miami. Sí, hicimos muchas pruebas para que les quedaran todos estos estos. A ver. Tengo los love, hoy tengo puestos los moccasines chonky. Pero vean qué padre se le ve a Romy. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Sí, sí, se ve. Yo soy... Bueno, aquí está. Ahí está perfecto. Se ve increíble. Vean qué bonito se le ve a Romy. Y como les decía, del lado de afuera está un poquito como, este, te cubre tu pie. Y un poquito del lado de afuera, vean, qué padre se ve. Es una sandalia que se ve más o menos como casi todas, de la chinela que te agarra tu pie, pero está padrísima. Es como un modelo doble, ¿no? Entonces... No, no, no. Sí, no, no. No, no, no. No gusta que se enfoquen mis pies, pero ve. Sí, sí, se ve muy bonito. Sí, se ve muy bonito. Vean qué padre se les ve. ¿Qué opinan? ReginaRomero.com. Ahí los puedes encontrar, ahí ves el precio. Es una piel importada. Estamos haciendo cosas increíbles. Son pieles y herrajes que no hay en México. Son únicos como tú. Realmente esa es la experiencia que quiero que tengas. Quiero que sean únicos y cuando te vean, te digan, wow, qué tiene. A lo mejor ni saben cómo te ven feliz, te ven auténtica, te ven a ti como tú eres. Es porque te sientes cómodo con tus pies, con ReginaRomero. Sí, y aquí tienes opciones de todo tipo. Una sandalia súper elegante, que puede ser hasta para noche. Sí, claro. Porque ahorita, luego hace muchas bodas en... De día y... De día y fuera y como en ranchos o así. Y ese tacón te va a salir porque no te clavas en el pasto. O por la semana en la playa o no, aquí. O caminar un día, este, el sabadito, alegre, que te quieres ver muy padre, con tus andalas que tienes calorcito. Estas o estas también. O en la Arizona. Entonces tenemos la Arizona en dos colores, negro y miel. El Miami, que está en este. El color azul, rey con negro. Y el beige con negro y con late. Está padrísimo, vean, que increíble se ve. Y el linda. No, sí, pero para las que querían sandalias, de verdad, pensábamos mucho, mucho en ustedes. Así es. Está muy cómodo. Danos tus comentarios, avísanos. Véntenos. Este, aquí tenemos a... A Polé. Está pasando. Tacones perfectos para los que no usamos tacón alto. Sí, Reyes, justo a ti te hemos escuchado, literalmente. Sí te hemos visto. Que nos han comentado de los tacones bajos y bonitos. Y entonces, para ustedes, esperemos que les gusten. En Regina Romero cuidamos la piel, cuidamos la construcción. Hay más de 75 a 80 operaciones para cada sandalia de estas. Y eso ya es algo que lo tenemos nosotros como parte de. No podemos quitar esa parte que ya Regina Romero tiene. Lo que vamos a es darte esa experiencia de lujo. En un zapato premium lo tengas. Es un zapato que tiene la construcción, que cualquier otro zapato de lujo lo tiene. Y quiero que te sientas con eso. El costo, el valor de ese zapato, vale lo que cuesta o más. Te lo digo porque ahora que estuvimos de viaje, y zapatos muy parecidos a los nuestros, 10 veces más caros que nosotros, en 30 mil, en 25 mil pesos. Claro, serían 800 a mil euros. Ese zapato es una delicia, por donde lo veas, porque vale lo que cuesta. Y me encanta. Sí, cada proceso, cada detalle. Están hechos con mucho amor. Están los interesados en ustedes. Los escuchamos siempre. Entonces, díganos todos sus comentarios, sus sugerencias, cómo se lo pondrían. Nuestra botiquen. Monta Líbano 250, la vamos a Chepultepec. O en www.reginaromero.com Los pueden pedir online. El primer cambio siempre es gratis. Y si no los mandan... Te llegan a la puerta de tu casa. Si estás en la Ciudad de México, en el área metropolitana, entre uno y dos días, o a lo mejor hasta el mismo día, te los podemos entregar. Si estás fuera de la Ciudad de México, en el área metropolitana, de tres a cinco días hábiles, eso porque así son nuestros transportistas, en las paqueterías, lo cuentan que hacemos y estamos atrás de que atrás de cada par de zapatos hay una inmensidad de gente, de análisis, de juntas, de pasión por hacer un arte en los zapatos. Ay, sí, mucho trabajo, pero... Bueno, en todas las tallas hay número tres, no veo bien, pero si dice tres, sí. Sí, sí, todos... Nosotros tenemos tallas y medias tallas. Tenemos del dos, dos y medio, tres, hasta el seis y medio y a veces siete. Si necesitas hacer una vida especial, te la tenemos. Mil gracias, Noemí, Clau, Rosa, Gra, Cristi, Ay, gracias. Y aprovechen ahorita que está empezando la primavera, porque todavía no empiezas hasta el 21 de marzo, pero ya casi. Pero ya empiecen a perder sus outfits. Ya empiecen, el calorcito ya está súper rico, o demás, entonces aprovechen. Estamos para servirles, estamos para que se sientan soberanas de su vida. Gracias, Valrope, Irma. Y alpargatas, saludos. Alpargatas, no, nosotros realmente no hacemos alpargatas, pero sí sandalias. Hoy estamos enseñando las sandalias de tacón bajo, tenemos unas de un poquito más alto y plataformas que te vamos a estar enseñando Romy y yo en esta primavera terapia. Ay, qué gusto escucharlas. A mí todos los diseños, me encanta el modelo. Gracias a todas. Adiós. 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 Adiós.